Peleando el agua, peleando el agua para que estos cerotes no la privaticen, porque es del país, del pueblo, o no, para que la que, mira, podemos vivir sin comida, nos comemos las hojas de los árboles, que no hay luz, no hay electricidad, nos alumbramos con candela, pero y el agua, ahí nos quieren topar los cerotes porque con ese líquido es vital, y que no la pueden, porque la quieren para exportarla, ya la están vendiendo, aparte, fuera de nosotros, yo me doy cuenta, porque hay tanta compañía de agua, porque se la venden a nosotros, no nos dan agua, y el recibo llega, yo se lo digo a cada rato, no manden recibo cuando no den agua, o no, sin agua no podemos vivir, y si no, que coman mierda todos esos cerotes, ok, cuídense, mi amor, Ustedes, los cerotes no, vivamos para arriba a pelear esa agua, es un líquido vital, mi amor, que no hay ganada, pero el agua sí tiene que estar.